Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Los saludo, Gris y Nava, desde la Ciudad de México, esta noche de lunes, primero de abril, y ya veo que unas personas ya están aquí esperando desde YouTube, y les agradezco mucho, ya veo que se están conectando desde Facebook, hola Jorge, Jorge García, qué gusto que estés, Diana, Víctor, Nancy, Evelyn Rojas, Guadalupe, Dolores, de Dallas, sí, pónganme de dónde se conectan, porque ahí tenemos a todos apuntando desde dónde están, y bueno, por acá está Facebook, Facebook, y Clau Miramontes, Maricel, hola, Iván Leonel, Molina, yo excelente, Noreida, hermosa, Araceli, Moni, perfecto, chicos, qué bueno que también están puntuales aquí junto conmigo, y me da muchísima alegría compartir este lunes con ustedes, saludos a Bogotá, Carolina del Norte, Argentina, aquí en la Ciudad de México, sí, excelente, qué bueno que se están conectando, entonces les pido me ayuden a compartir este video para que otras personitas se sumen, porque hoy les voy a hablar de dos temas que vaya que son importantes y que ustedes mismos me mencionaron en los comentarios, y es el curso en milagros y la derivación nocturna. Para muchos de ustedes, hablar de la derivación nocturna va a ser la primera vez. Si quieres tener un poquito de referencia extra, puedes irte a unos de mis videos iniciales que se llama El milagro de la percepción, ahí es donde yo comparto un poquito más amplia la información sobre la derivación nocturna. Pero hoy voy a hablar de los dos, porque no crean que están separados el curso en milagros de la derivación nocturna, los dos tienen la misma finalidad, y la finalidad es tu cambio de percepción. Y dime si no es el mayor regalo que necesitamos en esta vida. Si nosotros pudiéramos percibir correctamente, no habría guerras, no habría violencia, estaríamos evolucionando muy rápido también, podríamos mejorar nuestros cuerpos físicos, hay muchas ventajas. Miren, además, que siquiera tú pudieras ver lo que hay detrás del conflicto en el que te encuentras. Eso sería tener percepción. Es como la percepción sería algo así, tú tienes puesta una lupa en una situación, y entonces, haz de cuenta que al cuerpo humano le acercas un microscopio, y entonces estás viendo, sí, una comunidad de microorganismos. Pero, ¿y qué tú piensas que esa es la vida? Pero cuando le quitas el microscopio, ves que eres todo un cuerpo, no nada más esos pequeños microorganismos. Esa es la percepción. Cada vez la vas ampliando para que tu conciencia también sea la que esté interviniendo en tu día a día. Por eso, necesitamos, chicos, necesitamos ampliar nuestra percepción. Bueno, entonces voy a empezar a hablar de eso. Veo que ya se conectan más personas. Entonces, maravilloso. Saludos a Perles, a Paula, de Colombia. Muy bien, a todos ustedes, Tania, Tania Erandi. Ese sin duda es el mejor regalo. Claro que sí, es el mejor regalo. Ya ven que yo les publiqué hace unos días en las redes sociales que el libro que a mí me había cambiado muchísimo la vida es el Curso de Milagros. El Curso de Milagros es un libro. Un libro titulado así, Un Curso de Milagros. La editorial, porque hay muchísimas versiones del Curso de Milagros que hay resúmenes, hay interpretaciones, hay bajadas de esa información del Curso de Milagros a algo un poquito más concreto, más digerible. Pero tú lo encuentras en cualquier librería de tu país, digamos, las de prestigio, las más grandes. Y es un libro llamado, literal, Un Curso de Milagros. Y la editorial es Fundación para la Paz Interior. Entonces, el Curso de Milagros consta de 3 partes, porque muchos de ustedes me escribieron. Pero es que es un libro muy difícil de leer. Yo lo empecé a leer, pero lo dejé. Sí, porque creo que es un paso un poco fuerte el que empezaron. Porque el libro consta de 3 partes. El libro de ejercicios es la primera. La segunda es el libro, perdón, el primero, el libro de texto. El segundo, el libro de ejercicios. Y el tercero es el manual para el maestro. Los 3 se encuentran en el libro. Si tú tomas el libro y lo empiezas a leer por el libro de texto, por el principio, lo vas a botar a las 3 páginas. ¿Por qué? No le vas a entender. ¿Por qué? Porque es un curso no dual. Y nosotros trabajamos desde la dualidad. Es un libro, de hecho, muy sencillo de leer. Pero para el ego es extremadamente complejo. Entonces, yo te recomiendo que no empieces por el libro de texto. Empieza por el libro de ejercicios, porque, de hecho, es la parte más importante del libro. El libro se describe a sí mismo. Este es un curso de milagros y es un curso obligatorio. ¿Por qué lo llama obligatorio? Porque dice que todos necesitamos este entrenamiento mental para ampliar nuestra percepción. Porque dice, una mente sin entrenar no consigue nada. Claro que no conseguimos nada, porque estamos nada más en el mundo de la fantasía, en el mundo de lo no real, en el mundo de la dualidad, en el mundo donde yo me creo separado de todo lo que existe. El libro de ejercicios tiene 365 lecciones. Una lección para cada día del año. Y lo que hace el curso es que está perfectamente estructurado para que logres ese entrenamiento de tu mente. Por eso es muy importante que sigas las lecciones una a otra, seguidas. Que igual y te puedes tardar en una lección dos semanas, te puedes tardar, bueno, pero haciendo una lección, no de que la haga, la dejo ahí cerrado el libro, y me quedo dos semanas sin hacer nada. No, hay lecciones que tú vas a sentir que te cuesta tanto trabajo, sobre todo las que ya van pasadas las lecciones número 100. Es porque hay veces que te pone ejercicios para trabajar cada 5 minutos. Y hay veces que pasa el día y dijiste, híjole, la mitad del día no lo pude hacer. Y entonces al día siguiente continúas. Y sabes que lo haces a medias y lo vuelves a continuar al día siguiente. Yo me llegué a tardar en una sola lección hasta dos semanas, pero no lo dejaba, sino es que sentía tanta resistencia y no soltaba la lección hasta que no sintiera que la pude hacer correctamente. Que no es lo mismo, te digo, que cierres el libro y dejes la lección ahí, olvidada, porque si pasan 15 días, 3 semanas, un mes, tú ya pierdes la lógica que va llevando el curso. Entonces, va por partes, y ahí lo explica el libro, va por partes. Primero tiene que deshacer todas tus creencias. Después tiene que instalar la unión en tu mente. Entonces, mientras desprograma las creencias, entonces tú tienes que seguir ese proceso porque si lo dejas o te saltas lecciones, ya no tiene el efecto. Empieza por el libro de ejercicios. Y de hecho también te dice lo siguiente, el curso de milagros. Desde la lección número 1 te dice, no le vas a entender nada, pero es que no se trata de que lo entiendas. Porque el que trata de entender es el ego, es la mente dual. Entonces dice, no lo trates de entender, solo hazlo. Y por experiencia propia, yo he hecho 3 veces el libro. La primera vez completo, las otras 2 veces no completo, a la mitad. Me refiero a las lecciones. Pero cuando haces las 365 lecciones, ya pasas al manual para el maestro porque ahí te explica que eres un servidor de la luz y que tienes que compartir también con otros. Pero ya puedes empezar a leer el libro de texto porque tu mente ya está más entrenada y ya puedes comprenderlo. Ahora voy a comparar el curso de milagros con la lógica de la derivación nocturna. También ahorita te explico qué es. Entonces, el curso de milagros es un libro, es autodidacta. Tú puedes buscar facilitadores en YouTube del curso de milagros o presenciales, pero que no sea tu limitante. No los necesitas. Por eso se llaman facilitadores. Te pueden facilitar un poco, pero no puedes decir, porque también vi eso en los comentarios. Yo veo los videos de Enrique Villanueva, que en mi caso admiro mucho a Enrique Villanueva. Yo veo y son maravillosos y yo así voy siguiendo el curso de milagros. No estás haciendo lo más importante que es el entrenamiento mental de la mente. De una lección tras otra. Y los ejercicios son de todo el día. Por eso se requiere una disposición, pues, una voluntad fuerte. Pero el mismo curso lo dice. ¿Para qué quieres seguir desperdiciando el tiempo en lo que no eres? Si supieras todos los beneficios que tendrías con recordar, no te tardarías tanto. No seguirías postergando tu felicidad. Entonces, mira, puedes ver videos de otras personas. Apóyate. Por ejemplo, está Enrique Villanueva, Marta Salvat, Marianne Williamson. Hay muchos facilitadores del curso de milagros muy buenos. Muy, muy buenos. Pero haz tus lecciones. Y a la par puedes ir apoyándote de esos otros recursos para hacerlo. Bueno, ese es el curso de milagros. Es un curso obligatorio. Bueno, autodidacta y de entrenamiento para lograr tu cambio de percepción. Perfecto. Ahora, la derivación nocturna. La derivación nocturna viene desde la lógica de Jean-Pierre Garnier-Malette. Desde ahí parte esto de la derivación. Porque Jean-Pierre es un físico que hizo una teoría llamada desdoblamiento del tiempo. Y nos vino a explicar en qué consiste este universo y cómo está funcionando lo que nosotros percibimos como tiempo. El espacio-tiempo nos lo vino a explicar. Y él nos dice, pasado, presente y futuro están sucediendo en este mismo momento. Que no los percibas es porque vibran a distintas velocidades. Y bueno, tú puedes consultar a los libros o los videos de Jean-Pierre, pero de ahí surge la derivación nocturna. ¿Por qué? Porque hay un origen. El origen de todo el universo. Hay un origen de todo. La palabra Dios o la creencia de Dios se queda demasiado pequeñita a comparación de lo que es el origen de todo, de todo lo que existe y de todo lo que quizá puedas percibir. El origen es completamente coherente, completamente unido. No hay, es incognoscible. ¿Y por qué digo que la palabra Dios se queda muy pequeñita? Porque está lleno de creencias. Tú pregúntale qué significa Dios a un musulmán, a un israelita, a un mexicano, a un asiático. Y todos te van a dar una versión de lo que es Dios, que es distinta. Además, hay quienes matan en nombre de Dios. Bueno, ¿cuántas muertes no han habido en nombre de Cristo, vaya? La Inquisición y todo esto. Entonces, para que te des cuenta que ese concepto que nosotros tenemos de Dios es infinitamente pequeño a lo que estoy diciéndote de lo que es el origen de todo. Eso sí, no tiene comparación. Entonces, es el origen y del origen parte toda esta experiencia física que tú estás viviendo. La derivación nocturna es hacer una entrega. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en este mundo físico tenemos nuestra percepción muy limitada. No sabemos lo que más nos conviene en esta vida. Que también lo dice el curso de milagros. Tú no sabes lo que más te conviene, pero tomas las decisiones antes de consultarlo. Y entonces te estás dando de topes con las paredes porque vas a ciegas completamente. Lo que yo te voy a explicar aquí te va a cambiar la vida si lo aplicas. Por eso es que yo le doy muchísima importancia a esto. La derivación es, como yo no sé lo que más me conviene en esta vida, como reconozco que mi mente tiene una percepción limitada y que yo solo puedo ver la realidad en base a mis juicios de la realidad, no estoy percibiendo correctamente. Estoy transitando un error. Por lo tanto, yo si me conecto con mi origen, mi origen me da una bajada de información que me ayuda a percibir correctamente. Por lo tanto, el curso de milagros dice exactamente lo mismo que la derivación nocturna. El curso de milagros está escrito en un lenguaje cristiano y también lo explica porque dice voy a usar todas tus herramientas que tienes para ayudarte a despertar. Así que nosotros aquí en Occidente tenemos tatuado en el ADN casi casi toda la creencia judio cristiana. Por eso es que necesita usar ese lenguaje el curso de milagros. Pero ya tendrás el Corán de aquel lado. Pero aquí usan nuestro lenguaje para ayudarnos a despertar. Y lo que hace la de este resto que te voy a explicar de la derivación viene desde la lógica física comprobable. Jean-Pierre Garnier, que hizo toda una teoría y entonces él pudo anticipar el futuro con esa teoría. Que todos podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque todos actuamos desde el pasado, pero no tenemos acceso al futuro. Y ahí en el futuro están todas las respuestas. La derivación nocturna es una entrega para conectar con tu origen. Es más, aquí tengo la definición de Alejandra Casado de derivación nocturna. Es una entrega amplia, honesta y sincera de todo nuestro día y la percepción del mismo. Sin juicio, sin opinión y sin justificación. Una entrega amplia, honesta y sincera de todo el día y de la percepción que tengas del mismo. Sin juicio, sin opinión, sin justificación. Simplemente te centras con tu voluntad para entregar todo el día. Por eso es que la Biblia dice, el día se creó en la noche. ¿Por qué crees que dice eso en la Biblia? Porque aquí viene esta parte muy importante que también nos explica Garnier. Y es, no es. La parte vital de toda la existencia se da en la noche. Y se da en el estado de sueño más profundo llamado REM, REM. El estado de sueño REM que dura máximo 90 minutos es precisamente cuando tú haces el intercambio de información con todos, todas las conciencias de mayor velocidad que están en ese espacio-tiempo que tiene todas las respuestas. Que están en ese futuro, por decirlo. En la noche, si tú no haces esa entrega, tu día siguiente es una repetición de la anterior. Y el que sigue, otra repetición de la anterior. Y así. Por eso la Biblia lo decía, el día se creó en la noche. Por lo tanto, ve la importancia. Y además, nos lo explican nuestros antepasados, que eran grandes sabios. Pitágoras, Platón. Ellos también mencionaban el estado de sueño y decían, tú no puedes dormirte sin haber controlado tu estado de sueño. Y qué pasa con tu día a día, ¿eh? ¿Qué tal? Me duermo viendo las series de televisión, de narcos. Y entonces imagínate, porque pues está de moda, ¿no? Entonces te duermes con toda esa información y cuando en el sueño REM, que es el estado más profundo de sueño, donde tu cuerpo no se puede mover y donde no controlas absolutamente nada, pero es donde hay mucha más actividad cerebral y los ojos se mueven a una mayor velocidad. Ese es el estado REM. Entonces, ahí imagínate lo que tú estás proyectando en tus otras dimensiones, con las otras conciencias de mayor velocidad. Por lo tanto, necesitas hacer la derivación nocturna para que cambie tu vida o nunca vas a salir de los patrones destructivos de repetición. Estás en la Matrix. Estás completamente en la Matrix. Entonces, mira, te voy a decir por qué el curso de milagros y la lógica de la derivación es lo mismo. El curso de milagros dice, es un cambio de mentalidad. Y desde Garnier nos dice, esto de la derivación se hace para obtener el cambio de percepción. El curso de milagros dice, cambiar de mentalidad significa poner tu mente a disposición de tu verdadera autoridad. Así lo dice el curso de milagros. ¿Y qué nos dice Garnier? Bueno, Alejandra Casado nos dice, es que Alejandra Casado se basó en todo lo de Garnier. Entonces, ¿qué nos dice? Esto. Ella nos dice, haz tu entrega. ¿Qué nos dijo? Es una entrega amplia, honesta y sincera de todo nuestro día y la percepción de este día. Es una entrega, te vacías completamente hacia el origen de todo. Que el curso de milagros dice lo mismo. Poner a disposición de tu verdadera autoridad, tu mente. Es idéntico, solo con distintas palabras. Ahora, te voy a dar otra frase del curso de milagros, que sé que es un poquito compleja, pero está hablando de lo mismo. Ahora, la fuente de los pensamientos ha cambiado. Pues cambiar de mentalidad significa que has efectuado un cambio en la fuente de todas las ideas que tienes ahora. Que jamás hayas tenido o que algún día puedes tener. El curso de milagros está diciendo que cuando te conectas con la fuente, cambia tu mentalidad y entonces cambia toda la idea que tienes de la hora, de ti mismo y de lo que algún día pudieras tener. Y la derivación nocturna es esa entrega para que el origen te baje percepción, una percepción original para que tu día pueda ser distinto. Y si vas haciendo cada vez más las derivaciones, lo que va a suceder es que dentro de poco, porque van por ciclos perfectos, vas a ir notando como ya no percibes igual el mundo, como ya no te percibes igual a ti mismo, a ti misma. Como los conflictos que tenías que antes duraban mucho tiempo, ahora se van muy rápido. Yo me veo y digo, wow, tengo el conflicto que a veces pudiera durarme un año, porque así era antes para mí, y ahora vuelvo a tener el conflicto y me dura una semana. Y se va. Lo comprendo más rápido. Eso es lo que da. Estás aprovechando el tiempo al máximo. Pero si no lo haces, tu día y tu vida pasa lento. Todo va muy lento. Pareciera que va rápido, pero en evolución para ti vas muy, muy lento. Cris, ¿y cómo sería la derivación para quien trabaja como velador? Ah, ok, perfecto. Buena pregunta. Todos sí o sí tenemos estado de sueño REM. Todos. ¿Así duermas en el día o duermas en la noche? ¿Por qué? Esto se los he platicado, pero hicieron un estudio con ratas, con las ratitas, en donde a las ratitas, cuando tú estás en el estado de sueño REM, te digo que no se controla nada en tu cuerpo. Entonces, todo se cae, ¿no? Entonces, en las ratitas, cuando entraban en el estado de sueño REM, su colita caía, ¿no? Y ahí le ponían, no recuerdo si era agua helada o tenía algo electrificado. Y entonces, lo que hacían es que cuando la ratita iniciaba el estado de sueño REM, la despertaban. ¿Cómo? Porque su colita caía a esta cosita y la despertaban. No las dejaban tener ese estado de sueño, pues las ratas murieron a los 19 días. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si tú no tienes estado de sueño REM, mueres. Para que veas la importancia que tiene que eso te mantiene vivo. Ahí nos da otra clave de la importancia de eso en relación a tu existencia. De hecho, Garnier, me atrevo a decirlo porque, pues, estudié con él y él nos dice, de hecho, el propósito de tu vida es que vayas a dormir. O sea, no al revés. No duermo para tener la vida. Él lo menciona al contrario. Dice, el propósito de que estés despierto es solo para que puedas conectar con ese momento, ese estado de sueño. ¿Por qué? Porque él nos dice que ahí, en el estado de sueño REM, tú limpias todos los errores que has cometido. Bueno, no me voy a meter en tanta cuestión técnica, pero esa pregunta era muy buena. Entonces, todos tenemos estado de sueño REM. A veces lo tenemos cinco minutos. ¿Te has dado cuenta que a veces te vas a dormir una siesta? Y a lo mejor dormiste una siesta de una hora, pero tuviste un estado de REM de cinco minutos. Entonces, en lo que sea, pero cuando te vayas a dormir, por favor, cuando vayas a saber que te vas a dormir en el mayor tiempo de tu día, ¿sale? Sí, si tú pasas 24 horas velando, o a veces hasta más, ¿verdad? Bueno, cuando ya te vas a dormir. Ambos, ambos no quieren modificar la experiencia, ni el curso de milagros, ni la derivación nocturna. O sea, no se trata de voy a derivar porque quiero que mañana me vaya súper bien en el día. O quiero hacer el curso de milagros porque quiero mejorar mi vida. De eso no se trata. Ni se trata de hacer pedidos mágicos de, por favor, que me llegue el dinero. O, por favor, que me encuentre a la pareja de mis sueños. Por favor, que se le quite el cáncer a mi madre. No, porque es lo que yo les he dicho en otros lives. No pidas que te quiten el problema. Pide que te ayuden a ver el aprendizaje de ese problema. Porque por algo se está presentando en tu vida. Entonces, no está hecho para eso. Está hecho para que cambie tu percepción. Y al cambiar tu percepción, ya no te comunicas igual con la vida. Ok, entonces, no es para hacer pedidos. Ni el curso de milagros, ni la derivación nocturna. Se trata de que entregues todo, todo tu día para que te regrese en percepción. El curso de milagros así lo dice, entrega. Le llama idéntico. Dice, entrega tu día. La lógica le llama derivación. Y la religión, nunca nos explicó esto, pero la religión era lo que decía que oraras a tu ángel de la guarda antes de dormirte. Porque resulta que ese ángel de la guarda es simbólicamente lo que Garnier explica que es tu doble. Que tienes contacto con tu doble en el estado de sueño ARIAM. Bueno, lo dejo ahí, nada más apúntenlo por ahí, luego hablamos de eso. Entonces, miren esto que dice Alejandra Casado, ¿no? Dice, tú deberías de renunciar a la manera de cómo comprendes las cosas. Esto te puedes decir, renuncio a la manera de comprender las cosas, porque sé que mi percepción es limitada. Bueno, vamos ahora sí. En el día, en el día maneja nuestra conciencia más lenta y en la noche se activa la inconsciencia más veloz. En el día estamos en el consciente y el consciente es lento, aquí. Pero en la noche, cuando te vas a dormir, se activa tu inconsciente y es el más veloz. Entonces, por eso necesitamos hacer estos ejercicios. Va la técnica, pero bueno, técnica por decirlo de alguna manera. Haz tu curso de milagros. El curso de milagros te dice, cuando algo te ocasione carga, pide un instante santo entre esa persona y tú o entre esa situación y tú. Y pedir un instante santo es hacer que la luz baje de intermediario y es un instante libre de juicio. Es eso. Un instante libre de juicio. Eso lo dice el curso de milagros. Entrega. Y de este lado, eso sería la derivación diurna. O sea, si algo me está generando carga, en ese instante, por mi voluntad, entrego la situación al origen. Entrego la situación. Viene la derivación nocturna. Antes de dormir, tú tienes que controlar tu adormecimiento. Te voy a decir lo que yo hago actualmente. Porque si en un año hago un video de derivación nocturna, seguramente habrá cambiado. Porque entre más va cambiando mi percepción, más va cambiando la información, por supuesto. Entonces, no lo tomen como ley. Porque esto que hasta que yo les estoy explicando tiene error. Porque yo lo estoy explicando desde mi mente también dual. Esta información, entre más pura es, llega a ser hasta matemáticas simplemente. Antes de dormir, lo que yo hago es, me acuesto, por mi voluntad, me conecto con el origen. Esto es activar la red Wi-Fi, porque tienes tu teléfono, que es el cuerpecito, pero no tienes la red Wi-Fi activada. Entonces, lo tienes desactualizado. Aquí, el software ya caducó. Entonces, me duermo, conecto con el origen, simplemente con voluntad es todo. Y el origen es tu centro completamente. Pasa por tu centro. Es el eje, el eje Y de los planos, ¿no? Que te acuerdas de la primaria. Eje X, eje Y. Bueno, el eje Y, tu centro, te conecta al origen. Y empiezo, digo una frase para ayudarme a mí. Origen, o padre, madre, origen, yo le digo. Te entrego todas las experiencias que he tenido en este día. Te entrego todas las experiencias de mi día. Y las empiezo a revisar en mi mente desde que amanecí. Nada más las veo. Y es como si pasara una película. Las ves y se van. Las ves y se van. Las ves y se van. Ya hiciste la conexión por voluntad con el origen. Y simplemente estás entregando tu día. Te vas a dar cuenta que en esos momentos te puedes quedar dormido. En el instante en el que empiezas a entregar, te quedas dormido. No te preocupes, porque lo más importante es el enlace. Eso es lo más importante. Que hagas el enlace antes de dormir. Y empiezas a repasar tu día. Si todavía te queda conciencia después de que revisaste tu día, yo lo que hago es que ahí sí hago un pedido. Y simplemente pido la mejor solución para esto que me está generando carga. Es lo único. O sea, como que de todo el día escojo una cosa que me genera mucha carga, pido, me enfoco en esa y pido la mejor solución al origen para esa situación. Y la otra es que te duermas con un pensamiento que Garnier nos lo dice, duérmete con un pensamiento benevolente. ¿Qué es benevolente? Lo mejor, lo más bueno que salga de ti, porque hay grados de bondad en cada persona. Pero un pensamiento benevolente y la primera persona que traiga tus ángeles a tu mente, esa es a la que le envías un pensamiento amoroso. Eso lo dice el curso de milagros. Un pensamiento amoroso, acá es un pensamiento benevolente, benevolente porque tiene una lógica detrás de eso que se las explico después. Esa es la derivación nocturna. Y ahora, la derivación nocturna funciona por cuarentenas. El curso de milagros también. Solo que ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué crees que Jesús se fue a pasar 40 días al desierto y regresó sabiendo todo lo que tenía que hacer? Porque después de 40 días cambia tu percepción. El curso de milagros funciona de la misma manera. Te está programando por cuarentenas con las lecciones. Ahora, entonces, tu derivación llamada derivación fundante, que es la derivación primera, anotas la fecha. Por ejemplo, hoy empieza a derivar. Entonces, anotas la fecha de hoy, que es primero de abril del 2019. Lo puedes apuntar en una libretita o en tus notas en el celular. Primero de abril 2019, derivación fundante. Y a partir de ahí, si lo haces todos los días hasta que acabe tu vida. O sea, esto, recuerda que lo dice la Biblia. El día se creó en la noche. Por lo tanto, si tú quieres crear un nuevo día, tienes que hacer la derivación. Entonces, no la vas a hacer por un mes ni por un año. Lo vas a hacer siempre. ¿Qué es lo mismo? El curso de milagros es un curso de milagros para hacer toda la vida. Derivación fundante. Y haces tu entrega todos los días. Y después de la primera cuarentena se empieza a resignificar tu realidad física. Empieza a moverse tu percepción sobre la materia, sobre tu cuerpo, sobre esto. Las personas con las que te relacionas. Empiezas a ver que lo que te generaba tanto conflicto ya no te lo genera, ¿no? Empiezas a ver las soluciones más fácilmente. Y así. Y entonces, por cuarentena se va resignificando tu percepción. Y después hay un ciclo perfecto que es de nueve cuarentenas. Cuando ya pasaron nueve cuarentenas, porque el nueve es el propósito. Bueno, dejen nueve. Discúlpenme. Ya me adelanté. Siete. Siete. El número perfecto del origen. Siete. Cuando pasan siete cuarentenas, es como si ya acabara de pasar un primer ciclo de percepción. Son percepciones chiquitas cada cuarentena que van cambiando en ti porque tienen que pasar como si fueran los siete chakras. Vaya, ¿no? Desde la raíz hasta acá. Y ya que se cumple ese ciclo de siete cuarentenas, se le llama un primer ciclo ya importante. Y no te quiero decir lo que, la manera en la que te relacionas con el mundo. Y además, la información que llega a ti, la información que te bajan. Tus ángeles son los descodificadores de entre el inconsciente y el consciente. Entonces, tu mente está ya capacitada para recibir nueva información de mucho mayor, de una más alta vibración. Vaya. Lo mismo te pasa con el curso de milagros. Ahora, ¿qué te recomiendo? Haz los dos. No está uno peleado con lo otro. Haz los dos. Haz los dos y te vas a sorprender. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan respecto a esto? Esta información, dice que si puedo repetir la información. Este video lo puedes ver en YouTube. Se queda en YouTube. Es más fácil de encontrarlo. Se va a titular un curso de milagros y derivación nocturna en Facebook o en YouTube para que si tienes alguna duda, pues también lo vuelvas a consultar. Aquí veo sus preguntas. Entre cuarentena y cuarentena, ¿cuánto debemos dejar pasar? Nada. Tú haces todos los días tu derivación nocturna, pero vas viendo en tu calendario. Yo no veía exactamente cuarentena por cuarentena. Yo ya que pasé un tiempo dije, yo ya noto un cambio muy importante. Voy a ver cuántas cuarentenas han pasado. Y agarré el calendario y empecé a contar los días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ay, esto es bien importante. Llegas al día 39 y el día 40 es el día 1 de tu siguiente cuarentena. No se dice 40 y el siguiente, por ejemplo, que hoy fuera el día 40 y entonces el 2 sería el 1 de la siguiente cuarentena. No. El día 40 es el cierre de la cuarentena anterior y el inicio de la cuarentena siguiente. Y así los empiezas a contar y entonces dices, ah, guau, ya pasó 3 cuarentenas. Ya pasaron un ciclo completo de 7 cuarentenas. Entonces vas a notar eso, un cambio. Algo no me quedó claro. La primera lección dice un minuto en la mañana y un minuto en la noche. Y tú dices todo el día. Ah, pero yo estoy hablando del curso de milagros de lecciones que vienen mucho más adelante, donde lo que yo hacía es que me ponía en el celular una alarma que justo me avisaba cada 5 minutos porque tenías que hacer un ejercicio que viene en el curso de milagros. Y yo en el trabajo, porque en aquel entonces trabajaba en oficina. Lo que yo hacía es que literal estaba frente a mi computadora, sonaba la alarma y hacía esto. Y me ponía a hacer mi lección. O sea, todos los demás decían, ¿y a esta qué le pasa? Le ha de doler la cabeza porque cada 5 minutos estaba así. Pero hacía mi lección. Y yo les doy tips, también lo que hacía en el trabajo es que cuando había lecciones más fuertes, porque hay veces que te tiene que poner a meditar, a meditar 5 minutos, por ejemplo, o 10 minutos, hacer ejercicios te pone. Entonces lo que yo hacía es que si te pone el curso de milagros hacer una lección durante 10 minutos, no te va a poner a hacerla 10 minutos durante cada hora, no. Te pone 3, 5 veces. Entonces lo que yo hacía era, me iba al baño del trabajo y ahí iba y hacía mi lección. Pero a mí no había nada que me detuviera para hacer el curso de milagros. No lo había. No sé, tenía como tanta necesidad de cambio en mí que le di con todo al curso de milagros. Entonces me apliqué muchísimo y no había nada que me detuviera. Sí, sí, me cuesta la disciplina, dicen acá. Si se te pasa un día empiezas de nuevo del curso de milagros, no. Pero si se te pasan 3 semanas, sí. Porque ya dormiste otra vez tu mente y otra vez te enfrascaste en la ilusión de este mundo. Este, entonces traten de no dejar sus lecciones. Pero les digo, yo generalmente, conforme vas avanzando las lecciones, te vas a dar cuenta que el ego empieza a resistirse enormemente. Muchísimo, muchísimo. Entonces hay lecciones que te van a llevar 3 días, 5 días, porque vas a notar la resistencia. Tente paciencia, pero no la dejes. A lo mejor haces un 20% de la lección un día y notaste resistencia. Al día siguiente haces 40, al día siguiente 50, hasta que hagas el 100% de la lección. Y si eso te lleva una semana en una, perfecto. El curso de milagros lo acabarás en año y medio. No pasa nada, pero no dejaste. Ahora, cuando yo inicié la segunda vuelta de las lecciones, wow, fue impresionante. La lección 1 para mí casi me hace llorar. Es impresionante la conciencia que tienes después de que acabas las 365 y empiezas a leer la 1. Uf, y te das cuenta que no habías entendido nada. Es una maravilla el curso de milagros. La edad no es importante para quien está preguntando aquí, no. Pero, bueno, si tienes más edad, digo, cuanto antes pongámonos las pilas, porque mira que esto lo vamos a ver en el taller. Ahí ya me pasé un montón de tiempo, chicos. Pero este fin de semana, pues dos cositas. La primera, los invito a la conferencia gratuita que voy a dar en Argentina para canalizar a tus ángeles. La puedes seguir desde Mindalia Televisión si estás en cualquier parte del mundo. Y si estás en Argentina, pues nos vemos en el Hotel Dolmen, ahí para la conferencia, conocernos. Ya creo que me avisaron que ya se agotaron los lugares presenciales para la conferencia, pero se los confirmo. Si todavía estás dudando, pues hoy inscríbete a través de mi página grisinava.com. En la conferencia ahí está el registro porque creo que ya está a unas horas de cerrarse, porque creo que ya está el cupo completamente lleno para el presencial, para el online, sí. Y el domingo, pues los espero para el curso Conecta con tu misión de vida. ¿Por qué les digo de la misión? Porque esto que estamos haciendo aquí te va a ayudar mucho a entrar en ese tema de misión de vida. Muchísimo. Y necesito explicarte que tengas un panorama, no nada más de la fantasía de lo que es la misión de vida, sino que puedas ampliar tu percepción de qué es la misión de vida. Entonces, el domingo te espero ya en Argentina para el curso y también online. Así que toda la información está en grisinava.com, chicos. Así que hoy a empezar a hacer tu derivación nocturna y si puedes, tu curso de milagros, ya. Voy a sacar una cartita de cierre para todos ustedes. Si es un libro azul, discúlpenme que miren, lo tengo por allá lejos, pero en mi página de Facebook ahí les puse la imagen del curso. Gracias, querida Carolina. Gracias. Y justo en el momento correcto. Claro, porque seguramente ya te han dado muchas señales tus ángeles, ¿no? De hacer el curso en milagros. Ya has escuchado por ahí dos, tres veces derivación. Por ejemplo, el día de hoy que yo leía sus mensajitos, yo estaba viendo un video en YouTube y ahí mencionaron la palabra derivación. Y no tenía nada que ver con esto, tenía que ver con algo médico. Pero yo dije, wow, claro, es que quieren que hable de la derivación. Y luego les van a pasar cosas impresionantes. Se los cuento porque a mí me emociona. Pero en la semana estaba soñando que Alejandra Casado estaba en un pizarrón explicando una palabra, ¿no? Y recuerdo clarísimo que estaba explicando la palabra depresión. Y recuerdo que en el pizarrón le puso depres, espacio, un guión, sion. Y entonces decía, esta palabra debería de ser separada, ¿no? Debe de haber un espacio entre depres y sion. Recuerdo muy poco del sueño, pero eso se me quedó, pues, muy grabado. Y ya, en la mañana que prendo mi celular, ustedes saben que YouTube manda recomendaciones. ¿Y qué creen que, pues, para mi sorpresa? Decía el video, la lógica de sion. Y yo me quedé, wow. Pues, me puse a verlo, por supuesto, inmediatamente. Y ahí explicaba lo que es sion. Vean de qué, por eso yo te digo, ¿a qué grado vas a empezar a aprender si haces las derivaciones nocturnas? Te van a enseñar en el estado de sueño REM y en el resto de tus sueños y en el día a día te van a hacer que te sigas preparando. Es una maravilla. Va su cartita para perdón, ya los hice esperar mucho. Muy bien, chicos. Mensaje para los que han preguntado algo. Haz una cita para disfrutar un día de juegos con uno o más amigos. Cultiva tus amistades. Quizá te me estás encerrando demasiado, ¿verdad? Quizá te has apartado mucho. Aquí te dicen, no te aísles. Claro, ¿por qué? Porque todas nuestras relaciones son nuestros espejos y necesitamos trabajar con ellos. No te aísles. Sal más. Convive con otras personas. Y además porque tus ángeles me están diciendo ahorita que quieren acercarte personas a tu órbita que vayan mucho más acorde con tu vibración. Van a salir personas de tu ambiente y hasta parejas están diciendo, van a salir personas y van a entrar nuevas. Así que permite que las personas que se tengan que ir, que se vayan. Que se vayan de tu vida. Van a entrar nuevas. Ese es el proceso evolutivo. Bueno, chicos, entonces los espero este fin de semana en el curso. Muchos besos, muchas bendiciones. Gracias a todos los que se conectaron en YouTube, en Facebook. Vuelvan a ver este video para que les quede un poquito más claro. Y si hay muchas dudas todavía, hago la próxima semana o en 15 días otro video explicando esto. También puedes remitirte a mi video que se llama El milagro de la percepción. Porque también hablo de esto. OK, chicos, pasen una excelente noche. Sí, noche a todos. Madrugadas para los que se conectaron desde otra parte del mundo allá en Europa. Y recuerden una cosa, chicos. México cambia su horario. Iniciamos un horario de verano este domingo. Entonces, si tú vas a ir al curso, recuerda que el curso está publicado en el horario de Argentina. Solo métete a Google y pon el horario del país y te va a dar hora México y Argentina y te va a dar la diferencia horaria, por ejemplo. Para que no te pierdas el curso o no llegues tarde o en el próximo lunes podamos estar bien sincronizados. Un abrazo para todos, chicos. Hagan su derivación nocturna y me cuentan por las redes sociales, por favor. Los quiero. Gracias. Gracias.